¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Les hablo México Electro, traiéndoles un nuevo video review. Antes que nada les pido una disculpa, la verdad, pues me he tardado mucho para hacer video reviews. He estado un poco ocupado, por ahí les comenté que me cambié de trabajo y demás. Entonces, pues sí, la verdad no había tenido tiempo de traerles video reviews y tenía pendientes por ahí la revisión de las figuras de RIT del equipo Landfill. Y, pues ya, finalmente aquí tenemos por ahí un pequeño espacio y vamos a poder revisar unas cuantas figuras, ¿no? Mucho pinche pedo. La figura que estaban viendo ahorita aquí en sus pantallas es el Transformers Red Witch del año 2000. Estos fueron los primeros pinches Transformers que salieron por ahí en la década de los 2000s. Y vinieron acompañados de otras figuras que se llamaban Robots in the Skies o RIT, como les quieran decir. Y la verdad hubo buenas figuras en esta serie. Aunque el problema de esta pinche serie es que estuvo mezclado de todo. Hubo Decepticons, Predacons, Autobots, Maximales. Hubo de todo en ese pinche morero. Parece que agarraron todo el pinche morero, lo metieron en una licuadora y nos entregaron pues esta serie, ¿no? Pero a pesar de toda la mezclanza, pues algunas figuras de estas se estuvieron realmente chingonas. Una de ellas es este pequeñín que está en su pantalla. Este güey es un caterpillar. Tiene por ahí llantas y la chingada. La verdad está muy chingona, güey. Me gusta mucho cómo se ve. Y, pues es una muy buena figura. Y dentro del equipo que vamos a revisar, pues es la única que en realidad parece transformar oficial, ¿no? Que puedes por ahí acomodar en su serie de Generations. Pero bueno, mucho pinche pedo. Se trata de Wedge. Y como te dije, pues se transforma en un pequeño caterpillar por ahí que es diseñado para arrastrar pendejadas y la chingada. Y pues hay mucho que decir de este modo, ¿cierto? Excepto que es un muy buen modo. La verdad está chingón el güey. Me gusta mucho pasarle su pequeñez. Y, pues tiene una transformación por ahí divertida, ¿no? Entonces, sin mucho pinche pedo, vamos a darle paso por ahí a la transformación. Y para transformarlo lo primero que hay que hacer es separar la pala esta de enfrente. Y sí, pues es un pinche parque. Pero bueno, está bien. No hay pedo. Y una vez que separas este pedo, sacas los threads y reacomodas esta pieza aquí. Repites el paso al otro lado. Y luego abres la parte esa del techo de la cabina. Ah, no. Ah, no caga. Abres la parte de atrás y sacas por ahí la cara de Wedge, ¿no? Ahora para la parte de las piernas, separas esta parte. Ah, no, sin antes abrir estas pequeñas vistas por ahí de las rodillas. Y mueves esta parte, la giras. Pasas esta parte también hacia el frente. Atrás, pinche angulero. Ahí, ahí, ahí vamos. Ahí ya casi estamos terminando con la figura. Después acomodas estas partes hacia atrás. Estiras esta parte de la armadura. No en la entrada en sí, sino en la parte de atrás de los threads. El que pide se pasa al otro lado. Para que pueda arreglar por ahí las manos del güey, ¿no? Y, pues, sin mucho pinche pedo, ya se ha transformado en nuestro pequeño Wedge. ¿Qué te digo? O sea, en realidad... Disculpa, en realidad no está tan mal el güey. Me gusta cómo se ve y la chingada. Pero tiene algunos problemillas. Primero, si estás viendo aquí este pedo, no sepa quedar parado. El cabrón no tiene talones. Y mira cómo está construida la parte de las piernas, ¿no? En realidad tiene muy poco soporte. Y para que lo puedas por ahí medio parar, tienes que jugar ahí con los contrapesos y la chingada. Vamos a ver si puedo lograr pararlo. Bueno, nada más. Nos quedó el güey. Y esta pinche pendejada, pues, a veces a las veces de su arma, digo. El güey tiene un agujero de cinco minutos, está en la mano. Y dice que lo puedes poner aquí. Y que es que el güey dice que trae una pistola doble por ahí. La verdad, este pedo no me gusta, pero para pura chingada. Y puedo usar el peg que viene aquí en la parte de atrás, que se usa para el tumbando mode. Y se alcanza a poner apenas, apenas, y se puede entrar en el pinche peg. Y pues le da por ahí unos mofos que se ven bien. Me gusta cómo se ve ese pedo. Solo toma en cuenta que, pues, apenas lo muevas y la chingada se va a caer, ¿no? Y digo, de todo el grupo este güey es el que más parece transformar, como te digo. Porque ahorita vas a ver los otros cabrones cuando me toca revisarlos. Son un grupo muy ecléctico al chile. Entonces, antes que nada, vamos a contar los puntos de articulación. Tiene un suegro en la cabeza, sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y es, parece que tiene, si tú quitas este pedo, puede tener una articulación por ahí en la cintura. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Con los puntos por ahí de los pies, ¿no? Entonces el güey, digo, en la parte de atrás queda bastante limpio. Me gusta mucho cómo se ve el güey. Este revoltijo, la chingada, es algo que me gustaba mucho en las figuras de antaño donde se reacomodaba todo el pinche morero y se iba a alguna parte. No, que en las nuevas figuras casi todo, pues, está hueco, ¿no? Pero, digo, fuera de ahí el güey está bien. Entonces vamos a poner este pedo aquí. Te íbamos a ver cómo se usa el güey para el modo combiner, pero... A ver, se me acaba de ocurrir que si levanto ese pedo para atrás, queda un poco mejor. Entonces, chingón, pues ya quedó. Digo, en realidad mejor voy a, cuando voy a hacer la revisión ya de todo el equipo completo y junto con el gesto del Anfield, pues te muestro cómo es que se transforma este video para el modo combiner. Entonces vamos a ver si lo podemos dejar ahí parado para despedir mi video. Quédate parado, cabrón. Y pasar al punto sobre si te recomiendo, ¿no? Al güey. Sí, el chile está, está bien, el cabrón es un transformador pequeño. En realidad casi, casi, se vendía como si fueran deluxe, pero en realidad es el tamaño que hay como lo estás viendo en pantalla. Y se va a ver bien en tu colección, sobre todo por ahí tus equipos de construcción, que ya ves que casi no hay muchos en el universo posaroba. Y, pues sí, me gusta bastante. Se parece un poco al Scoop. Digo, ya nos tocó revisarlo. Yo creo que los colores están basados en el G1 Scoop. Pero, pues nada, este es un personaje totalmente diferente. Entonces, digo, referente de nuevo al punto, si te recomiendo, ¿no? Este cabrón, sí, el chile ve por él. Si lo encuentras, es un transformador que por sí solo está chingón. Se ve bien, güey. Chingón en cuanto, si se ve bien o no. Porque está muy chaparrón el cabrón. Pero, sí, el chile es recomendable a este cabrón. Si lo encuentras, arrebátalo, cabrón. Entonces, seguimos revisando al equipo Landfill. Sin más por el momento, también fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!